Última, ¿o qué? Me hacía falta cuanto de hadas, tío Necesitaba cuento de hadas, tío Me faltaba una cuento de hadas Al sacerdote lo hemos destruido, eh No me da para el castillo, el castillo pide 20.000 Coño, estoy poniendo el buffo de la... Va, de nuevo, chicos Puto juego de mierda Como vicia, eh Toma, gilipollas Eh, bendición Una bendición En el primer piso Dame daño mágico Crítico Me llega a dar daño mágico y me corro ¡Ey! Se abre, wolf Uff, dámelo Me gusta Toma, gilipollas Bueno, pero... Mierda Escúchame, estamos mejorando bastante, eh Las cosas como son Estamos mejorando un montón ¡Ah! Ojito Se viene La gárgola Creo que la gárgola es de las peores de todas, eh Es malísima Aquí no puedo llevarme nada O sea, después de esta run Hacemos algo, ¿vale? Esta es la última, ya Te lo prometo Qué mala es la gárgola, chaval Eh, daño Velocidad de movimiento, no Vale, voy a llevar esto Que no, que no Que esta es la última, ya, chicos Esta es la última Qué pena no haber pasado esa fase, tíos ¿Sabéis también qué ha pasado? Que me he confiado, tío Me he confiado Porque he leído a alguien en el chat Diciendo, no, es imposible perder Y dije, bueno, igual es una fase Lo típico, ¿no? Que el tío no te pega Hace como que pega Pero no te hace nada Y tú le pegas y le matas Típica fase de relleno, ¿sabes? Me he confiado Pero no, el tío pega, de verdad ¡Ah, me pincho! ¡Ah, no! Claro, me dijeron que era fácil Me dijeron, no, es imposible perder No sé cuánto Y me comí tremenda ¡Polla! Vale, este me encanta Voy a ir con este tío otra vez Este tío es Jesucristo, ¿eh? Este tío me ha encantado De aquí no me voy a llevar nada, ¿no? ¿Me llevo algo? No vale la pena, ¿no? Me voy a llevar esto Esto nada más Hasta luego Este personaje me encantó, ¿eh? Me encantó Voy a buscar las hadas, ¿eh? Full ahorrar buscando hadas Si reúno las cinco hadas Ganamos Os lo prometo Qué pena, tío, ¿eh? Vaya rumba guapa llevábamos ¿Hada? Bueno Ya veréis Si reunimos las cinco hadas Ganamos 100% Que nadie amplíe el reloj Por favor, que ya once horas Son demasiadas No sé qué voy a hacer, ¿eh? Yo igual las once horas No creo que me pueda hacer Chicos, llevo ya diez Buenas, gerias Buen doje Vale Vale Para que te regale un icono ¿Cómo hago eso? Espímera Buah Qué clean boy, tú Qué clean boy, tú Qué clean juego Últimamente Increíble ¡Primera hada! ¡Vamos! Y la más tocha Bueno, de las más tochas Primer hada, ¿eh? Primer hada Vámonos Infrecuente ¿Qué me falta? Me falta Ah, 30, 30 ¿Qué me falta? Joder, que clean juego, tío Oh, let's go Este me daba, le daba yo vida y me daba un objeto, era, ¿no? Una calavera Una calavera Bueno, perfecto Nice Vale Eh, ¿qué haré en la noche ahora? No tengo nada pensado No quiero esto No quiero esto tampoco No quiero eso No Me dio el payaso Bueno, que la rompo y me da más Vámonos No Esta zorra no Qué guapo el ataque ese, ¿no? Vale, mola No Qué mal lo he hecho Joder Me está costando un montón, ¿eh? Qué guapo Eh, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Qué decís? Espera Ahora me decís dónde, espera ¿Cómo? Arriba a la izquierda Hay como una zona más ¿Cómo? En general las dos Arriba de donde te dan las calaveras En la tienda hay algo Por ahora creo que no, ¿eh? Por ahora creo que no hay nada Bueno, voy a llevármelo Total Qué paliza de metido, bebé Pero, ¿quiere salir de ahí? Es que esta tía se pone en la esquina Qué pesada, ¿eh? Aquí en la esquina, ¿no? Gull Nayas No Voy a romper a Gull Vale Vamos Me gustas, me gustas Eh, ese ataque no me gusta mucho, ¿eh? Ni todo el otro ataque Bueno, ya basta, ¿no? Ok Eh, hay que romper esto primero Joder Esta partida para poder Para que me vaya igual de bien que la anterior Necesito el hueso de equilibrio Y terminar el cuento de hadas Dios, qué bien juego, ¿eh? Estoy jugando muy clean, tío Estoy jugando muy clean últimamente Últimamente, hoy Motorista, Ghost Rider Cuento de hadas, por Dios Qué mierda todo ¿Esto qué es? Póngate un reroll Vaya mierda, tío Voy a llevar el corazón Tengo que cambiar las habilidades, ¿eh? De este tío Ah Pero bueno ¿Cuántos bichos hay? Uf Como juego, ¿eh? Spinberag, al final no me dijiste Por qué no te dejaba Suscribirte ¿Cuál es el error? Para ver si le salta a otra persona Uh, vida Vale Ay, qué deshice el LOL ahora ¿Estáis hablando de LOL? ¿En serio estáis hablando de LOL? Mierda Joder Te lo dijo ¿Cómo? No hay plata en los targets ¿Están...? ¿Cómo? ¡Coño! ¡Biches! Vale Te lo digo al tiro Vale 10 horas 50 Perfecto Buenas, querido Dios Dios Bueno ¿Voy a dodgear alguna habilidad o...? ¿Voy a dodgear alguna habilidad o...? ¡Mira ¡Cu prophecy! ¡Boss ¡Gracias! ¡Bandi ¡Gracias! ¡Boss Voy muy clean Bueno, muy clean tampoco Vale Cuidado, eh Joder, pero es que no sé cuál es cuál, tío Mierda Uf, esta roll no va a ser buena, eh Esta roll no va a ser buena, chicos Mierda Mierda Me cuesta horrores matarla, eh Dios, me cuesta muchísimo bajarle la vida Qué va, tío Esta roll va a ser una mierda, eh Subiré hasta las partidas de school o solo anterior Creo que subiré la anterior nada más ¿Te da alguna ventaja? Sí Cuanto más bajes de vida a las dos Menos vida tiene la oscura Bueno, voy a llevarme esto Porque no tengo nada mejor No sé por qué Spimerack, la verdad No sé por qué te haré ese error, bro La verdad Pick F, tío ¿Qué me está dando? What, 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 chico Hi Ah, que me voy a enemigo todavía A ver, si consiguiera cuento de hadas ahora En plan, a tope cuento de hadas Pero no tiene pinta, eh Bien Bien Pero es que no me salen calaveras buenas Me salen solo las de once Por favor, dame una buena Vale Uf A duras penas, eh Uf No llego a matarlos No llego Bueno, que les follen Uh, legendaria El depredador Vamos Roto Mira, piramide de migiris Me lo va a llevar Cuento de hadas No Día de medio ahorita Ay No es cuento de hadas Hueso del malo Es que no me dan las cosas que necesito, tío Aquí todavía no hay nada Será algún NPC nuevo Ah, tío Nada de esto me vale, eh Bueno, esto me puede valer Pero prefiero ahorrar Voy a ahorrar Que mierda ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es Pimera? ¿Tú qué opinas de lo que pregunté? A ver si me lees ¿De qué es Pimera? Repítemelo No te leí, bro Este que me daba un ítem, ¿no? ¡Hostias! Es que no me dan No me dan los cuentos de hadas Esta run es una mierda, tío Esta run es una mierda, tío Big F, tío No me dano ¡Ay, mierda! Vale, una menos Bah Eh, mira, el Yaksha No me vale de nada, tío Madre de Dios No me están dando nada de lo que necesito, eh No me están dando nada De lo que necesito, nada Vale Es que Además tiene las habilidades mal el personaje Mi personaje tiene las habilidades mal Tendré que cambiárselas No te caigas ahí, bobo Dios La batería de los cascos, eh Me pita ¿Vida? ¿Cómo voy? A ver, estoy bien Pero me duelen un poco las piernas, tío Joder Me duelen un poquito el cuerpo Me duelen un poquito el cuerpo, eh Oof Just dance Ey, bien La que me cambia las habilidades Gracias Que a mí me das, por favor Vale, me ha dado Los tres fragmentos Y el campo helado Bueno, no están mal Aunque preferiría el que me vuelva invulnerable ¿Qué es esto? Iceberg Qué mierda, tío Ay, por Dios Estoy gastando mucho oro, tío Vale, ya está No cambio más Vale Me he puesto las habilidades buenas Me he puesto las habilidades buenas Let's go ¿Cuánto de hadas? ¡La de equilibrio! ¡El hueso de equilibrio! ¡Let's go! Nuevo seguidor Let's go Vale ¿Qué? ¿Me ignoras? Eh, perdón Es que no veo, tío Tengo que tener cierto tiempo en nivel 1 Para que luego Técnicamente no Spimerack Técnicamente desde que compras la sub Ya puedes upgradearla cuando quieras O sea, me extraña un montón que no puedas De verdad que me extraña bastante Es todo mierder, ¿no? ¿No? No hay nada aquí que me interese, creo Ni tu otra calavera de equilibrio Hay que buscarla, ¿eh? Así que Por eso digo que me extraña Spime Vale 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 ¿Equilibrio? Poder Bueno, pero ¿Cuántos más van? Buena crack Nice verte a esta hora Mi hija se durmió Así que acá le abro una cervecita En tu honor Éxitos Yorks Muchísimas gracias, hermano Por esos mil vitazos Mil vitazos Estoy muy cansado Un beso, tío Para ti y para tu hijita Estoy muy cansado Es que me duelen mucho las piernas Espérate Voy a estirar un poquito, ¿vale? Me duelen mucho las piernas Voy a estirar un poco, chico No, 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 no Ay Qué joder Bailando, ¿no? Tío, ¿no? Se me ha desconectado el mando, creo Socorro, ¿eh? Por favor, una calavera de equilibrio Ay, perdón Ay, perdón, el juego Soy gilipollas yo, ¿qué? No, uff Vale Vale Ya tengo las dos calaveras de equilibrio Let's go No No Yorks, en serio Muchas gracias, bro Se ha sumado una hora más de stream, creo Una hora más Qué locura, tío Socorro Perfecto Uff Mis bits son media hora Ah, bueno, sí, eso, eso Una hora Media hora No sé ni lo que digo Estoy muy cansado ¿Cuántos de hadas? ¿Cuántos de hadas? ¿Cuántos de hadas? Joder, no sé No leo ya, ¿eh? Bajan de 30 Crea una barrera de 30 Durante 30 segundos ¿Cuántos necromancias tengo? Ah, tengo uno nada más ¿Cuántos llevo ya de stream? Diez horas y media, tío Vale, cuidado Buah, me falta muchísimo daño, ¿eh? Me falta un montón de daño, tío ¿Te puedo o qué? Oh, me ha dado Qué falso, coño Buah, me falta un montón de daño Uff No, 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 no No, 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 no venga ya me falta mucho daño me falta mucho daño que pena ¿qué es eso? un cuento de hadas ¿he cogido la salud? sí, ¿no? vale tengo dos cuentos de hadas el legendario y el otro segundo cuento de hadas sombra de espíritu oscuro oscuro no oscuro 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 falta daño ha faltado mucho daño ahí mucho daño buah la parca tío que rota estaría la parca este era super broke en la parca tío parca por favor otro cuento de hadas también estaría muy bien cuento de hadas me amplificaría el daño wow que manera de limpiar vale vale come on ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver un. Vale. Es que antes También tenía el demonio de quintesencia Que me carrilea un montón Me dio un montón de vida y era la polla Que cansadito estoy, ¿eh? Uh, gul Necesito una calavera de equilibrio mejor ¿Y es esto que es? Hueso de la rapidez Ah, calaveras de velocidad Aquí tengo que meter un reroll, ¿eh? Qué malo todo, tío Qué malo todo, ¿no? Uh, el bastón ritual Vámonos Ay El bastón ritual es muy OP, ¿eh? Vale, aumentamos mucho el daño ahora, ¿eh? No, no Guardo el oro para la siguiente tienda Acabo de aumentar muchísimo mi daño Pero muchísimo Exponencialmente Hecho el bastón que daba Tácticas y estática Mira, amplifico el daño mágico Un 60% en total Sí, sí, lo iré eliminando Pero prefiero guardar este oro Para la siguiente tienda Y puedo rerollear más en la siguiente Voy bastante bien, ¿eh? Sorprendentemente Mierda Sorprendentemente Voy bastante guay, tío No Lo Tiene Lo 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 Cuidado con los que explotan Los kamikazes esos Un cuento de hadas más Vendría increíble Un cuento de hadas más Sería impresionante Porque a este boss no creo que le mate ¿Confiamos o qué? Vale, esta es fácil Esta es relativamente sencilla Esta es fácil Hey 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 Vale Esta tía es fácil Let's go chicos Uh, el paladín oscuro Ruinas y estática La velocidad de recarga aumenta un 55% La velocidad de recarga ¿De qué? El paladín no me hace mucha gracia Pero creo que va a ser El paladín lo mejoras Vale No soy muy fan del paladín Ojo Logro desbloqueado El caballero de la armadura oscura Es que no sé muy bien sus habilidades Si se han infligido Daño a los enemigos con habilidades Empieza a acumular cargas Vale Cuando cargas todo Creas una barrera de 10 de vida Durante 20 segundos Mientras la barrera PES está activa Amplifica el daño mágico Un 30% De la forma de los ataques normales En una onda cortante Daño mágico Forma un campo mágico Que arrasa a los enemigos Y realiza un corte Vale Amplifica el ataque mágico Un 2% Porque el enemigo Es afectado por la explosión Y evite una gran onda cortante Que influye Si se concentra Ah, si la concentro Dios, lo que quita, ¿no? Vale la pena el paladín Está guapo el paladín ¿Eh? Mil y pico Le he quitado Hombre, pega muy bien Otra vez el arco este Vale la pena el paladín Eh Vale Las ronduras Bueno, depende Si eres buen ardo Como yo Cuento de hadas Ay Dame cuento de hadas Coño ¿Me puedo mover? Por favor Super Vamos Un poco Dejroz Un poco Un poco Chico Un poco Unpeg Un poco Un poco Un poco In Un beige ¡Suscríbete al canal! Tienda Voy a ir a huesos por si encuentro la parca Encontrar parca sería win ya, yo creo Encontrar parca yo creo que sería win ¡Suscríbete al canal! Pues llevo Cuatro runes en total creo Let's go El samurai La torre onigiris ¡Eh! ¿Cuento de hadas es esto? No, mierda El demonomicon está en el puto Esto, el collar del mago paso Pero el demonomicon me lo tengo que llevar Y me voy a quitar un corazón Esto me lo como ¿Esto qué es? No Y un reroll Y... No, no va a ser otro Bueno, igual Tuve que haber hecho reroll Porque no hay más tiendas, ¿no? Ah, no Hay una más Hay una tienda más Hay una tienda más Hay una tienda más Joder Joder Vale Como me salga la parca aquí Me saco la picha Mierda Bueno, el archilis Está de puta madre Pero no me ha dado las habilidades buenas ¿No me lo llevo? ¿Qué pasa? Branrox El archiliche Pero no tiene las habilidades buenas Tiene robar alma y frío letal Que no me gustan nada, tío Buena destruir Mierda Vale Tu-tu-tu-tun Tu-tu-tun Tu-tu-tun Joder Nada, oye No hay manera de conseguir el cuento de hadas Tengo solo dos Y los más tochos tengo, además Viene boss, ¿no? Tengo una quintesencia de mierda O sea, tengo una quintesencia de mierda Si me pudiera salir la de AP Si me sale la quintesencia de AP Triunfamos, tío Pero bueno Mala suerte, ¿sabes? No tengo ni de lejos el mismo daño que tenía en la ruta anterior Ni de lejos el mismo daño que la ruta anterior Pero ni de lejos Y es por la quintesencia Es por la quintesencia Cuidado, cuidado Mierda 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 Mierda, he comido mucho daño ahí No, el suelo Mierda Vale Vale, he matado, pero he comido mucha polla aquí, eh ¿Qué es esto? Usar habilidades reduce todas las recargas de habilidad Ah, que por culo, tío Hago muy poco daño, chicos Hago muy, muy poco daño Pilla eso Nada, tío, paso Estoy enfadado Vale la pena Tengo que resucitar, sí La legendaria, que legendaria, loco Ojalá me saliera Ojalá me saliera la parca, yo que sé A esto me lo voy a llevar Mira Lo que hemos dejado Daño físico, tío Qué putada Qué mierda de tienda, tío Qué mierda de tienda Mira Es que mira esto Mira la quinta esencia de daño físico que tengo Ah, paso, tío Voy así tal cual, eh Bueno, aprendemos un poquito del boss y ya está Nada, nada Paso, paso, paso No compro nada, chicos Vale Eh, segunda vez consecutiva que llego al boss final, eh Me vas a comer los huevos, cabrón Me vas a comer los huevos por debajo del culo Ojalá Lle Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Uf! Vale ¿Qué coño es eso, tío? Vale, esta habilidad no me... ¡Ojo, eh! Cuidado. Que aún tenemos la resurrección. Cuidado, eh. ¡Cállate, coño! Venga, Super Saiyan 4. ¡Cállate! 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 Oh, la resurrección Está reventando, tío Vale, queda la otra fase, eh Queda la otra fase que no me la conozco, tío Queda la otra fase que no me la conozco No sé qué hace la otra, no sé qué hace la otra ¿Esta qué hace? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La batalla final del primer héroe Oh, me lo he pasado No te creo ¿Qué, chaval? Y no daba un duro por esta build Ha llegado el final No me puedo creer que haya perdido Me he esforzado tanto durante décadas para proteger a todos Y aún así, no he podido proteger a aquellos que necesitaba Ah, tío Esta fase era fácil El tío lo que hace es agarrarte, ¿sabes? Y cuando el tío me iba a agarrar, me ponía invulnerable ¿Sabes? Full counter Y tenía quintesencia de daño físico Ha sido un largo viaje Recuerdo nuestra primera aventura Si os he podido proteger a mis amigos Todo habría sido muy distinto Podríamos haber vuelto a la ciudad Y haber vivido felices para siempre No podré excusas Es esto lo que se siente al perder Podría poner tabón, ¿no? No me quedan fuerzas en el cuerpo Has ganado, esqueleto Por favor, te enviad con los plebeyos de Carleon ¡Aaah! ¡Qué juegazo! Tiene tantas cosas que hacer Debería haber pasado más tiempo con él Acabo de llegar ¡Qué pasa, Levi! ¡Let's go! ¡Nos hemos pasado! Lo echo de menos Por favor, perdóname Es cool, ¿es demasiado tarde? Déjame el rey demonio a mí y sal de aquí La torre está a punto de derrumbarse ¡Brutal, gente! ¡Vamos, no hay tiempo! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo! No quiero que nerfes nada Me encanta tal como está ¡Qué reto! ¡Qué satisfacción! ¡Qué sensación de éxito! ¡Qué pasada, tío! Está reemocionado Es que, a ver, ¿tú sabes? ¿Tú sabes las horas que llevo este puto juego Sin pasármelo? Jamás había podido pasármelo ¡Qué pasada, tío! Oh, muchas gracias, Uraf. Gracias, bonita. Muchas gracias por esos nueve mesazos, ¿eh? Es verdad, ¿no? Escúchame. También es por haberlo hecho en directo y porque me habéis dado consejos de cómo buildearme, tío. También es verdad, ¿eh? Por haberlo jugado en directo y sobre todo el acostumbrarme a los bosses y volver a intentarlo y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sabes? Seguido. Y por los consejos es porque me lo he pasado. ¿Por qué me mataron al chico, tío? Y porque apareció el primer héroe. La fuerza de este nombre real. Que pasada, tío. Es cool. Qué lindo, es cool. Quiero tatuar más cool. ¿Shats, puedo tatuar más cool? Gracias, Turiel, tío. El string ha sido genial. Bueno, está siendo genial. Era el muchacho. Es cool. Es el muchacho. Ah, pura. Claro, con razón al salir del... No sé si os fijasteis, pero cuando maté al primer héroe y llegó la bruja y rompió el portal que me dijo que me escapara, como que es cool se dio la vuelta y se quedó mirando al primer héroe. ¿Os fijasteis? Se quedó mirándolo así y se fue, ¿sabes? Claro, es su padre. Aquellos esqueletos que se convierten en esqueletos fueron... Perdón. Aquellos que se convierten en esqueletos fueron tenazes en vida, pero no consiguieron alcanzar sus metas. No conseguiste transformar en héroe. El muchacho había entrado al castigo del rey demonio. Algo que no había logrado ningún otro aventurero. A cambio, dio la vida. Pensando que tendría frío, le dio su capa. Qué bonito, tío. Claro, de ahí nuestra capa. Es cool. Es cool. Qué bonito, tío. Guau, qué bonito, chaval. Lo lograste. Eres un verdadero héroe. Voy a hacer una captura de esto. Guau, qué juegazo, chaval. Solo me ha costado 36 muertes. O sea, he muerto 36 veces. Vamos, he perdido 36 runs antes de poder pasarme el juego. No, no estaba grabando porque me di cuenta antes de que llevaba 4 horas. Pero bueno, yo lo recorto y ya está. Qué juegazo, tío. Aventureros derrotados, 9. Cuarzo oscuro obtenido, 7400. Enemigos derrotados, 1200, tú. Vaya joya, chicos. Uh, eh, eh, eh. El true ending, el true ending. He intentado hablar con la gente de Carleon muchas veces. Quería crear una sociedad pacífica sin discriminación. No era fácil. No era fácil cambiar ese odio que había crecido durante generaciones. Nadie escuchaba a un demonio como yo. Me dejaban de lado y evitaban. Era el temido rey demonio, al fin y al cabo. Pero tu padre fue la única persona diferente. Me escuchó. Un héroe que había luchado contra demonios durante décadas y que incluso había atacado el castillo del rey demonio muchas veces. Quizás por eso lo entendió. Entendió que el rey demonio actual era distinto a los anteriores. Cuando empuñaba su espada como héroe, lo hacía impulsado por el amor a su familia y amigos. Lo hacía exclusivamente para proteger Carleon. No era el tipo de hombre que empuñaba el arma con una agerencia ciega, como otros de Carleon. Me disculpé ante él por todas las maldades hechas por el demonio en el pasado. Me disculpé una y otra vez. Entonces hablamos de formas para mantener la paz y entre los dos llegamos a unas cuantas. No fue un camino de rosas. La mayor parte de Carleon le criticó. Quizás fue demasiado súbito. Quizás fue difícil de aceptar. Porque contradecía la doctrina y habíamos sido enemigos durante mucho tiempo. Como ya sabes, no le quedaba mucho tiempo. Sabía que era la última oportunidad antes de que desapareciera. Porque cuando yo ya no estuviera, sus enemigos reaparecerían. No pudimos convencer a nadie, pero así que firmamos un tratado de paz. Pero hasta entonces no lo sabíamos. El hecho de que en el corazón de Carleon acechara el peor enemigo. Fui víctima de sus crueles planes. Cuando el héroe atacó, lleno de rabia, no me pude resistir. Aunque no fuera cierto. Porque no podía entender el dolor de la pérdida de un hijo. Me capturaron vivo y me encerraron. Todo el tiempo vigilándolo hasta que llegaste a la torre. Lo vi sufrir, lleno de arrepentimiento y dolor. ¿Por qué no me mató? ¿Por qué me mantuvo con vida? No me dirigía a la palabra. Lo siento, dejé que sufrieras este destino. Siento no haberte protegido. Seguía diciendo que deberíamos construir un mundo pacífico con los humanos. Pero en el fondo fui yo quien mantuvo las distancias. El día que te vi o el día que te hablé con tu padre, ojalá hubiese sido más sincero. Si hubiésemos sabido antes quién era el enemigo real, si hubiésemos unido fuerzas contra él, todo hubiera sido muy distinto. Buena gatita. Siento no haberte contado la verdad sobre ti mismo. ¡Magonagall! Nunca quise usarte. Necesitábamos un rey demonio. Y para salvarle necesitábamos tus poderes especiales. Tenemos que averiguarlo. ¿Quién era el que movió las piezas? ¿Qué parte de esta situación estaba dentro de su plan? Aún no lo sabemos con seguridad. Hemos peinado cada palmo, pero no hay nada en Carleon que lo señale. Los hechos siguen ocultos. Pronto el ejército de Carleon será disuelto y los experimentos se detendrán. Tendremos que encontrar a quienes amenazaron al continente con el poder del cuarzo oscuro. A quien influyó Carleon con el cruel poder del cuarzo oscuro. Debería haberte protegido ese día. Lo siento, Skull. Lo siento mucho. También estoy muy agradecida. Si no fuera por ti, ese aborto estaría ahora repleto de demonios. Ninguno de nosotros estaría aquí. Skull, eres nuestro héroe. El primer héroe, tu padre, fue el hombre más amable y honesto que he conocido nunca. Él quería la paz en Carleon, además de en Armonia, más que nadie. Y esa paz la has conseguido tú. Pero espérate, ¿a qué enemigos se refieren? Gracias, Skull. Lo has hecho bien. ¿Quién es ese villano en común que dicen? Lo conoceréis así. ¿El obispo? ¡Qué alquimista! ¡A Skull! El que mató a Skull. ¿Quiénes lo enviaron? Ah, vale. Fueron el alquimista y el capitán. ¿No? Bueno, y el obispo, claro. El monstruo que se confundió con una diosa es la quimera, ¿no? Es que al comandante no le enfrentas nunca. Al alquimista lo mata la quimera, pero al comandante no. Al comandante cuando matas a las hermanas, se pira. Y no vuelves a verle nunca. ¡Qué tope, Ander! Skull trajo la paz al continente de Armonia. ¡Vaya juegazo, tío! Esto no es chino. Esto es coreano. ¿Ojito? ¡Fuckys! 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 ¡Llegas tarde! ¡Me cago en la puta! ¡Nos hemos pasado! ¡Journey! ¡Little Nightmares 2! Y Skull. ¡Fuckys! ¡Me cago en la puta! ¡Qué tarde llegas! ¡Opetón! Sin conocer todos los detalles, la historia de Skull siempre se ha exagerado entre las aventuras de Carleon. El rey demonio recién nacido. Gracias, Fucky. ¡Guapo! ¿Qué tal te ha ido? Tenían que... ¡Ese es el malo, ¿no? ¡Ese es el malo! ¿Tú cómo llevas muchas horas? Llevo ya... ...casi 12. ¡Fuckys! Estoy a gusto. Estoy fuerte. Tenían que encontrar a la persona que empujó a Skull a esta trágica vida. Trágica vida. Tengo Loris, sí. Tengo a los dos. Gracias por ese follow y bienvenidos a los que venís de parte de Fucky's. A los fuckers. Suena como fuckers, ¿no? Shuts, eres muy hater, ¿eh? ¡Qué juegazo! ¡Un juego de South Pro Games! Tercer juego que nos pasamos esta noche, ¿eh? Estamos en puta racha. ¿Qué nos pasamos ahora? El WoW. ¡Wow! 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 No me llame así. Cap Head, hijos de puta, chaval. Pero vosotros sabéis cómo está mi salud mental como para jugar Cap Head. Electra me está esperando ya, ya sé, pero es que nos vamos a poner a jugar ahora. Shuts, ¿te apetece hablar un ratito de ellos chatting? Sí, yo me jugaría el Cap Head, pero es que no quiero dejar a Shuts sola, no sé. Vas a completar el stream. Esto es coreano, ¿verdad? Voy a regenerar el castillo. Vale. ¿Cómo fue tu reacción cuando se subió el contador a 10 horas? Bueno, locura. De locos. O sea, yo creo que ya hubiera terminado el stream si no fuera por los... ¿Cómo fue? Fueron 10.000 bits. ¿10.000 bits de Andy? 3.000 de... Bueno, 3.000, más 1.000, más 1.000, más no sé cuánto de... De 0. Más 1.000 de Yorks. O sea, ahora locura, tío. Sí, se jugó al Sekiro, Fakis, a todos los Souls, menos el Bloodborne. El Bloodborne es el único que me falta. Hay clip de los 10.000, pues no lo sé. Hay un speedrun del Minecraft. Ay, Yorks, estás por aquí todavía. No sé si dale al Minecraft, la verdad. Hecho con Unity. ¿Cuántos son 10.000 bits en plata? 100 pavos. 100 pavos, de locos. ¡Qué juegazo, chaval! ¡Qué juegazo, Dios! Logres bloqueado. ¡Vete a casa! Me han dado un logro llamado ¡Vete a casa! Pues nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado el stream. Nos vemos. ¡Chao! ¡Vete a casa! Gracias por ver el video.